Cada acción, cada gesto cuenta. Del 22 de septiembre al 1 de octubre, súmate a Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, actividades para todos los públicos en Euskadi. Y no te pierdas la Asteclima Azoka para ser más sostenible. Ven, participa y recoge tu obsequio. Consulta el calendario completo en asteclima.eus. Impulsamos un modelo de desarrollo sostenible. Pacto Verde de Euskadi. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.